Viernes, semana 33 del Tiempo Ordinario. La casa de Dios es casa de oración y no de negociados. Lucas 19, del 45 al 48. Mi casa es casa de oración. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró, Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración. Pero ustedes la han convertido en refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. En primer lugar, como todo buen judío, Jesús ama al templo como el más importante emblema religioso. Le importa y le preocupa que ese lugar sea realmente casa de oración para todo el mundo. Por eso mismo, Jesús se enoja y reclama que se utilice como casa de compra-venta, de negociados de todo tipo, convirtiéndola en un refugio de ladrones. En el lugar, hay vendedores de todo tipo de ofrendas, animales, aromas e inciensos, y también cambistas de monedas, pues en el templo no podía depositarse otras monedas que las de cuño propio. Al constatar que el recinto del templo no se utiliza como corresponde, procede a la purificación del mismo y expulsa a los comerciantes. Jesús desenmascara así el extremo al que había llegado la casa de Dios. En lugar de ser un encuentro con Dios y como comunidad, se ha convertido en cueva de ladrones. Jesús llega a Jerusalén en tiempo de la gran fiesta judía, la Pascua, cuando la ciudad entera y el templo se convertían en un tumulto de peregrinos que llegaban de muchos lados, como sigue sucediendo hoy en los grandes centros de peregrinación del mundo, países, regiones o pueblos. Jesús actúa indignado cuando ve que ese lugar de encuentro con Dios, que para él es también lugar de enseñanza de la buena nueva de Dios, se convierte en cueva de negociantes y bandidos. Él mismo había dicho que llega la hora en que los hombres que rinden verdadero culto al Padre, se lo rindan en espíritu y en verdad, y no necesariamente en este templo o aquel. Pues casa de oración puede ser cada uno de nosotros si Cristo habita en nuestro interior, si escuchamos su voz que habla al corazón, si hacemos nuestro su mensaje y su modo de proceder. En segundo lugar, el celo por la casa de su Padre se manifiesta ahora como ese fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra, con la expulsión de los mercaderes del templo. Eso va confirmando aún más la decisión de las autoridades de eliminar a Jesús. Tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley y otras autoridades de los judíos buscan la forma de acabar con él, pero no saben cómo hacer pues todo el pueblo lo escucha y estaba pendiente de sus palabras. En tercer lugar, Jesús Maccabeo, una vez vencedor del rey pagano, se propone como primera acción restaurar el templo y ofrece unos sacrificios culturales. Nuestros enemigos están vencidos. Subamos a purificar el santuario y a renovar su consagración. Todo el mundo se postró rostro en tierra adorando y alabando a Dios. Esta celebración, marcada por el canto de himnos, el sonido de cítaras, laudes y timbales, expresa el sentido profundamente religioso de su lucha. También nosotros, como personas o como comunidades, corremos el riesgo de convertir nuestros espacios religiosos, nuestras casas de oración, fiestas patronales, peregrinación a santuarios como Cacupé u otros, en cuevas de comercio y abusos. Jesús reacciona expulsando con decisión el negociado e invitando a dar a Dios lo que es de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en casa de oración cuando en nuestro interior acogemos su palabra, la gustamos, la meditamos y la hacemos nuestra. Como decía San Pablo, somos templos de Dios vivo. Vivamos como tales, acogiendo en nuestro corazón su palabra y respondiendo con nuestra coherencia de vida. El estilo festivo con el que el pueblo de Dios celebra su consagración al Señor puede ser también para nosotros una invitación a preguntarnos sobre la forma de nuestras celebraciones cristianas, nuestras misas. ¿Les damos el carácter festivo que merecen, con cánticos, música, participación, o participamos en ellas de manera pasiva y poco exultante? El cántico del libro de las crónicas que ofrece hoy la liturgia pretende hacernos conscientes de la presencia y cercanía de Dios a quien damos culto en el templo. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Mariano.